Con el regreso de la supermodelo Gigi Hadid a las pasarelas de Milán, Versace presentó su colección Primavera-Verano 2025, donde abundaron los colores pasteles, los tonos caramelos, y donde por supuesto no podía faltar una colección muy divertida, con estampas, estridentes, modelos desiguales y un poco de Flower Power. ¡Gracias por ver! La diseñadora italiana Donatella Versace presentó una colección alegre y colorida de estampados desiguales y dijo que se había propuesto llevar optimismo y alegría a la pasarela en la Semana de la Moda de Milán. El desfile de Versace, celebrado en el medieval Castellos Forcesco, comenzó con modelos que lucieron estampados con grandes contrastes. Cortes asimétricos y estampas floreadas fueron la estética que dominó la línea Primavera-Verano 2025, tanto para mujeres como para hombres. Los estampados mixtos aparecieron en vestidos y faldas de seda, camisas y prendas de punto que se presentaron en marrón, azul, lila y amarillo, con toques del estampado de la cabeza de medusa de Versace en algunos diseños. Los conjuntos hicieron un guiño a los estilos de los años 90, con camisas que sobresalían debajo de cardigans cortos desabrochados. Algunas piezas estaban cortadas en oro brillante, un corsé, una falda y un vestido sin tirantes. También hubo una selección de trajes astres y pantalones en color limón. Fue una colección marcada por una mezcla de patrones y colores inspirados en la moda de los años 70 y los 90, pero con toques de modernidad. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Agradecimientos a todos a todos. ¡Gracias!